Sabes que una vez que domines el instrumento, una vez que ya puedas tocar algo, una vez que ya tengas un poco de habilidad como para que algo suene bien, para que algo suene decente, lo que vas a poder hacer es que vas a poder usar el instrumento como un canalizador emocional, esto quiere decir como una fuente para que tú puedas liberar tus emociones, para que te puedas relajar, para que te puedas expresar, ya no solamente va a ser algo con lo que te puedas divertir, sino que también va a ser algo con lo que tú vas a poder expresarte, relajarte, liberar emociones, vas a tener un gran aliado, incluso es tan efectivo como que una persona te escuche, tú vas a poder ir al río, vas a poder ir a un bosque, vas a poder ir a donde sea, y vas a tomar el instrumento y vas a poder hacer tu música, tu propia música, o vas a poder tocar canciones que te relajen, que te gusten, entonces el instrumento en sí es una excelente fuente de liberación emocional, de canalización emocional, de expresión emocional, y eso es algo sumamente útil para una persona, espero que te haya gustado esta información, que te haya servido, y nos vemos en el próximo video, cuídate, un saludo.